El Viento El Viento Soy prisionero que escapa y que está Tres de tu reja de amor sin final Vuela, vuela, vuela con mi corazón Llévalo bien lejos, solo para vos Que la luna juegue junto con los sols Que yo entre tus manos, que yo entre tu vida estoy mejor De los recuerdos que llevo de ayer Hay en mi boca algo que tengo de ti Me quema adentro y no quiero salir Que hay en tus labios que matan así Sigo esperando como redona el sol Que Dios se apiade y nos junte a los dos Feliz milagro que quizás será Eclipse lleno de amor sin final Vuela, vuela, vuela con mi corazón Llévalo bien lejos, solo para vos Que la luna juegue junto con los sols Que yo entre tus manos, que yo entre tu vida estoy mejor Y 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